Soy María Corina y hoy quiero hacerles llegar mi más profunda felicitación en su 463 aniversario. Ustedes representan esos valores que nos unen a los venezolanos, el amor al trabajo, a la tierra, a la familia, a los valores y por supuesto la libertad. Pueblo Llano ha sido un ejemplo y una inspiración en estos años de oscuridad. Ustedes han demostrado solidaridad, coraje, fuerza y por supuesto amor, amor a Venezuela. Y hoy esto es lo que nos une. Sabemos que vivimos horas muy oscuras, vemos como muchas personas se rinden, se quiebran, se entregan, se van y ustedes están aquí firmes, decididos a luchar por lo que queremos, por lo que somos, por lo que nos unen y sobre todo por lo que vamos a lograr. Hoy más que nunca, recuerdo que el 31 de agosto, cuando estuvimos allá recorriendo sus calles, bajo la lluvia, con las campanas, pero sobre todo viéndonos a los ojos y celebrando aquello que amamos y por lo cual estamos dispuestos a darlo todo. Hoy estoy con ustedes, los acompaño en este día que rememora lo que somos, pero sobre todo lo que defendemos y lo que vamos a hacer. Venezuela será libre, será una tierra justa, próspera y sobre todo la tierra a la cual vamos a traer de vuelta a cada una de nuestras familias para construir un país del que nos sentiremos profundamente orgullosos. Dios nos bendiga, mucha fuerza, muchas bendiciones para todos los suyos y espero poder encontrarnos muy pronto en esta tierra bendita. Dios los bendiga.